Esta es una medida desesperada, pero nada se pierde. Igual ya estábamos por aquí, ¿no? Lo único que tengo para decir a favor de esta opción es que el dueño no tiene ningún inconveniente en hacer negocios, digamos, al margen de la ley. Bueno, señores, ahí lo tienen. Si me van a romper el corazón, por favor, háganlo pronto, ¿sí? Pues entonces empiezo yo, llave. Esto es muy chiquito. No, Saúl, acá no acabemos. Vea, ¿qué vamos a hacer con los olores? Y además, si de todo esto estamos completamente expuestos. Esto no sirve. No sé si alguien más se dio cuenta, pero a dos cuadras hay una estación de policía. Es como meternos a la boca del lobo. Ah, no, entonces vámonos a comer. Saúl, ¿esto para qué se usa? Esto es una malla protectora. A algunos le dicen polisombra. Lo usan para cubrir los edificios en construcción o en destrucción, como en esta empresa, para evitar que los escombros caigan a la gente, a los transeúntes. Esto es perfecto. ¿Ya usted me está oyendo? ¿Cómo así que perfecto? ¿A qué se refiere? Bueno, lo interesante de esto es que cuando van a empezar la demolición, cubren toda la fachada con esas telas, lo cual la aísla de alguna manera del exterior. Y ahí no entra nadie porque no hay nada de interés. Bueno, pero los vecinos no van a sospechar como si ven movimientos del interior y eso. No, 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 para nada. Para nada, porque siempre tienen un vigilante ahí. Así es que o está el vigilante o está la gente de la emolición. El vigilante evita además que se metan indigentes a drogarse y a buscar cosas que no hay. Y con el auge de la construcción, pues, hay casas de estas por todas partes. Así es que tenemos de dónde escoger. Ok, ¿y qué hacemos con los olores, entonces? Bueno, pues, tenemos que buscar casas o edificaciones que queden cerca de sitios que emiten malos olores. No sé, casas cerca del río, cerca de curtiembres. A ver, a ver, ya ve. Háblenme en español. ¿Qué carajo es una curtiembre? Dícese de los sitios donde procesan los cuelos. ¿Ya las vas a oler? Pues, a mí me parece que sí es una opción que podríamos tomar. Lo que sí es que vamos a tener que estar entrando y saliendo constantemente. Vamos a tener que desmontar y montar el laboratorio. Eso es un video, es un camello. Ah, es difícil, pero no imposible. Tómelo como un reto. Saúl, ¿hemos investigado a esta gente? Sí, nuestro buen marido me dijo que ya sus contactos en la cárcel los conocen y podemos estar tranquilos. Esta es una empresa familiar. Son tres hermanos. Roberto, el mayor, es el dueño. El que está más allá es Fernando. Y el menor es el que le dicen peto. Viven de esta empresa de demoliciones, pero tienen un negocito ahí al lado. ¿Qué tipo de negocios? Pues, como son expertos en demoliciones, son unos magos en desarmar rápidamente puertas y cerraduras. Entonces, aprovechan para robar casas que dejan solas por ahí en los alrededores y ellos estudian mientras demuelen. ¿Esto cómo los conoce o qué? Porque tuvieron problemas legales. Le contaron a Saúl y Saúl los sacó de allí. Yo creo que esta gente con el pago adecuado pueden comportarse de una manera leal y elegante, porque ante todo, la higiene.